De los siete hijos que el rey español Alfonso XIII tuvo con su esposa Victoria Eugenia de Battenberg, el príncipe Juan Carlos Teresa Silverio Alfonso de Borbón y Battenberg, conocido simplemente como Juan, era el sexto hijo y cuarto entre los varones. A diferencia de la mayoría de sus hermanos varones, Juan nació saludable y con cuatro kilos de peso el 20 de junio de 1913, a las doce y media de la noche, en la granja de San Ildefonso, Segovia, donde se encontraba la familia real huyendo de los calores estivales de Madrid. La presentación del infante se hizo el mismo día de su nacimiento, a la una y media de la madrugada, y el bautizo tuvo lugar el 24 en el mismo palacio de San Ildefonso. Sus padrinos fueron el rey Carlos de Rumanía y la archiduquesa María Teresa de Austria, representados por su abuela, la reina viuda María Cristina, y por don Alfonso de Orleans. El presidente del Consejo de Ministros, Álvaro de Figueroa, conde de Romanones, decretó un día de gala, como era de rigor. Los hermanos mayores de Juan eran Alfonso, que era el heredero y príncipe de Asturias, aunque estaba enfermo de hemofilia. El segundo era Jaime, sordo desde los cuatro años, por la trepanación a la que fue sometido por una infección. La tercera era Beatriz. Después de ella nació un niño sin vida. Luego nació otra niña, María Cristina. Las dos niñas estaban sanas. Después de ellas nació Juan, y luego llegó Gonzalo, que era el Benjamín de la familia, pero también hemofílico. La acumulación de fatalidades respecto a la salud de los niños hizo también mella en la relación entre el rey y su esposa, especialmente por el hecho de que la hemofilia, que afectaba solo a los varones, se transmite en exclusiva por vía materna, y doña Victoria Eugenia era portadora de esa enfermedad a través de la reina Victoria, de la cual era nieta. Los niños percibían las tensiones conyugales, a pesar de que su madre intentó disimularlo. Al año del nacimiento de Juan, el monarca ya no se molestaba en ocultar sus aventuras extramaritales, por lo que la relación con su esposa se volvió sumamente desagradable, y la sucesión de una serie de hijos ilegítimos que el monarca iba teniendo alimentaban las tertulias madrileñas, lo que era toda una humillación para la reina. Como a todos los niños, a Juan también se le asignó una nodriza. La suya se llamaba Constantina Cañizo y Cañizo. Poco después de su nacimiento, el 4 de agosto de 1913, la familia inauguró como residencia veraniega el Palacio de la Magdalena, en Santander, y allí se mantuvieron hasta el último día de agosto, para volver de nuevo, el propio día 31 por la tarde, al Palacio de Miramar en Guipúzcoa. Estos lugares serían visitados por la familia real todos los veranos, donde pasarían sus vacaciones. Fue aquí donde nació el amor de Juan por el mar, una pasión que se mantendría toda su vida. El 1 de octubre de 1913, la familia ya se encontraba en Madrid. Cuando la nodriza acabó con su función principal, el infante pasó a manos de una niñera, llamada Eugenie Doherty, quien comenzaría con su trabajo de comportamientos y le iniciaría en sus primeros aprendizajes, como a leer y a escribir. Poco después, en 1918, se le puso una profesora de caligrafía, Paula Servi, quien también lo había sido de su padre, y con cinco años el infante Juan ya leía y escribía correctamente. El propio Juan recordó años después, como él y todos sus hermanos en el Palacio de Oriente, dormían en habitaciones con varias camas, de modo que estaban organizados por parejas. Los mayores, Alfonso y Jaime, las chicas, Beatriz y María Cristina, y los pequeños Juan y Gonzalo. En particular, las habitaciones para Juan y Gonzalo se encontraban en el segundo entresuelo, con vistas a la plaza de la armería, y un cuarto para dormir con tres camas, una de ellas para la niñera inglesa, con dos ventanas a la calle de Bailén. La rutina era importante, con siete años se levantaba a las ocho de la mañana, y después de hacer las prácticas de aseo y desayunar, iba a reunirse con sus otros hermanos, para todos juntos, y a las diez en punto, ir a ver a sus padres. Al rey había que hablarle siempre en español, a la reina en inglés, a la abuela María Cristina, en alemán, y a las niñeras en francés, para aprender así desde niño los cuatro idiomas, idiomas que acabaron hablando todos perfectamente. Cuando acabaron sus estudios en Madrid, los cuales él siempre diría que fueron muy deficientes, ingresó en la Academia Naval de San Fernando en 1930, y allí mismo se encontraba cuando el 14 de abril de 1931, en España se proclamó la Segunda República, lo que forzó el exilio de la familia real. Don Juan, quien todavía no había cumplido 18 años, tuvo que interrumpir su formación militar en España. La familia se instaló primero cerca de París, en Fontainebleau, luego se trasladaron a Italia. Gracias a las conexiones familiares de su madre, Juan pudo continuar formándose en el Reino Unido, como oficial de la Royal Navy. Jorge V le nombró teniente de navío honorario. En esa época se hizo dos tatuajes, uno en cada brazo, con el dibujo de dos dragones orientales. El príncipe se convirtió en un marinero experimentado, pero la convivencia de sus padres era cada vez más difícil, y apenas se hablaban. Tomaron la decisión de separarse, y Victoria Eugenia regresó a su tierra, Londres. Los dos hermanos mayores de Juan, Alfonso el heredero, y Jaime, renunciaron a sus derechos sucesorios. Alfonso, en 1933, para casarse con una plebeya, la cubana Edelmira San Pedro y Robato. Y Jaime, que era el siguiente en la línea de sucesión, presionado por su padre pocos meses después, por su condición de sordo-mudo. Otra razón que forzaba la acción real, se debió al hecho de que don Jaime había contraído matrimonio con una mujer que, aunque de estirpe noble, no pertenecía a la realeza. Si bien que ambos hermanos mayores se desdijeron posteriormente de lo firmado. En el caso de Alfonso, fallecido a causa de un accidente de automóvil en 1938, el arrepentimiento no tuvo excesiva trascendencia. No obstante, el infante Jaime de Borbón reivindicaría sus derechos hasta el final, causando no pocos problemas décadas más tarde. De esta forma, don Juan, que era el siguiente varón, se convirtió en príncipe de Asturias en 1933, quien inicialmente, como hemos visto, no estaba llamado a representar ningún papel relevante en el ámbito dinástico. Luego, aconsejado por su padre, se ocupó fundamentalmente de buscar esposa. La boda de la infanta Beatriz, hermana de Juan, con el príncipe Alessandro de Torlonia, en 1935, y el baile que posteriormente se celebró en Villa Saboya, facilitaron que el entonces príncipe de Asturias conociera a su prima María de las Mercedes, hija del infante Carlos de Borbón de Sicilias, y de la segunda esposa de este, Luisa de Orleans. Don Juan de Borbón contó años después que aquel día se enamoró de ella y pidió autorización para escribirle. Se vieron una vez más en París y empezaron los preparativos de la boda. El noviazgo fue muy breve. Ambos se casaron en la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Alapompa, propia de los esponsales regios. Significativamente, al acto acudieron destacados representantes de los partidos monárquicos españoles. La reina Victoria Eugenia no acudió para no coincidir con su esposo. Tampoco acudió el hermano mayor de Don Juan, Alfonso, afincado en Miami. Las únicas joyas de la novia, unos pendientes de perlas y el anillo de pedida que le había entregado Don Juan, confeccionado con un rubí. El príncipe de Asturias llevaba un chaqué adornado con la verena del toison de oro y la insignia de príncipe de Asturias en la solapa. Después de la ceremonia, los recién casados se desplazaron al Vaticano para que el papa Pío XI les bendijera, y después se realizó la celebración en el gran hotel de Roma. Durante su luna de miel, dieron la vuelta al mundo. Juan y María de las Mercedes establecieron su domicilio en la costa azul francesa, en la llamada Ville-Saint-Bless, situada en Canes, donde nueve meses después de la boda, y todavía celebrando la luna de miel, nació la infanta Pilar, primera hija de la pareja. El 18 de julio de 1936, las tropas del norte de África se sublevaron al mando del general Francisco Franco, en contra del gobierno de la República Española, inmersa prácticamente desde su proclamación en una terrible crisis moral, social y laboral. Fue en Canes, precisamente, donde Don Juan tuvo noticias del inicio de la Guerra Civil Española, y quiso incorporarse al ejército de los sublevados. Franco a la sazón, erigido en caudillo de todo el ejército sedicioso, no consideraba conveniente para sus proyectos la presencia en sus filas del heredero de la corona, y rechazó de pleno su solicitud, al tiempo que le advierte salir de la zona en poder del llamado Ejército Nacional. Don Juan se resiste a abandonar a su patria, en un momento tan complicado, y el gobierno franquista llega al extremo de ordenar su detención, hecho que tiene lugar en la localidad de Aranda del Duero, Burgos, en donde se hallaba Don Juan con la falsa identidad de Juan López. En esta localidad permanecerá retenido, hasta la toma de una resolución sobre su permanencia en el país, asunto que concluyó con su expulsión. Don Juan siguió con interés la guerra y el triunfo de los alzados. Sabía que su padre, Alfonso XIII, había financiado el levantamiento militar franquista que luchaba contra la República Española, con la esperanza de que, una vez ganada la guerra, Franco volvería a instaurar la monarquía en España. En 1939, el bando republicano perdió, ganando la Guerra Civil Española, el general Franco. Don Juan, que al comienzo de la Segunda Guerra Mundial vivía en Francia, se trasladó a Roma, donde nació su segundo hijo y primer varón, el 5 de enero de 1938, al que llamó Juan Carlos. El 6 de marzo de 1939, también en Roma, otra niña, a la que llamaron Margarita, la cual nació ciega, algo que al principio supuso un gran disgusto, pero que con el paso de los años, y viendo que la pequeña se adaptaba bien con la ceguera, lo fueron asumiendo. También en Roma, nació el Benjamín de la Familia, el 3 de octubre de 1941, un niño al que llamaron Alfonso, que siempre fue el favorito de Don Juan. Ante las peticiones de una posible restauración monárquica, Franco manifestó a Alfonso XIII que no volvería a ser rey de España. Alfonso XIII, cuya salud estaba ya muy deteriorada, abdicó en su hijo Don Juan, el 15 de enero de 1941, y falleció el 28 de febrero de ese año. El nuevo jefe de la Casa Real Española no podía utilizar el título de rey de España, ya que era imposible jurar ante las Cortes. Por ese motivo, y por el Consejo, entre otros, de la reina Victoria Eugenia, adoptó el título real de conde de Barcelona, título exclusivo de la corona de España, y quien única, legal y legítimamente, podía usar el rey de España. Así que esta era una forma discreta de lucir su condición de rey de España. Juan de Borbón manifestó en sus primeras palabras que hacía suya la petición de su padre y que deseaba ser rey de todos los españoles. En 1942, la familia fijó su residencia en Lausana, Suiza, donde vivía la madre de Don Juan. Desde el fin de la Guerra Civil, el ritmo de institucionalización del Estado español era muy lento. Don Juan, que estaba identificado con una de las versiones del pensamiento tradicionalista, comenzó a plantear a Franco la necesidad de la restauración de la monarquía. Estas peticiones culminaron en un telegrama de agosto de 1943, en el que el conde de Barcelona reclamaba al general Franco que le entregara el poder. Pocos días antes, Mussolini había sido destituido, y el gobierno de Italia trataba de salir de la guerra. El ritmo de la Guerra Mundial llevó a pensar a los consejeros de Don Juan, que al finalizar la contienda, los aliados occidentales invadirían España. Y ante esa situación, el conde de Barcelona publicó el Manifiesto de Lausana el 19 de marzo de 1945. Don Juan instaba al general Franco a que se retirara, precisamente por ser incompatible con la nueva situación de Europa, y prometía la aprobación de la Constitución por votación popular, el reconocimiento de todos los derechos inherentes a la persona, y garantía de las libertades políticas correspondientes. Establecimiento de una asamblea legislativa elegida por la nación, amplia amnistía política. Fue precisamente en 1945 que la familia se instaló en Portugal, donde también se habían instalado otras familias reales sin trono, como los Orleans, los Aboya o Juana de Bulgaria. Fijaron su residencia en Villa Giralda, Estoril, con la intención de estar más cerca de la patria. Allí permanecerían casi 35 años. Don Juan no pretendía rebelión alguna, sino que ante la contingencia de que el régimen de Franco no pudiera subsistir en el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, la monarquía hiciera acto de presencia para salir al paso de cualquier solución republicana. Don Juan seguía identificado con los principios del movimiento nacional, y las propuestas que hacía no llevaban a una democracia liberal. Esta actitud tan matizada de Don Juan fue interpretada por Franco y su mano derecha, Carrero Blanco, especialmente por este último, como una neta oposición del conde de Barcelona al general Franco. Y aunque Carrero aconsejó no prescindir totalmente de Don Juan, sugirió que era necesario comenzar a preparar la educación del príncipe niño, Juan Carlos. A partir del verano de 1945, Franco comenzó a considerar la forma en que podía hacer posible que el príncipe Juan Carlos realizase sus estudios en España. En 1946, Don Juan recibió la noticia de que los gobiernos de Estados Unidos y de Reino Unido iban a presionar a Franco, pero no tenían previsto llegar a una ruptura de las relaciones diplomáticas. El gobierno de Estados Unidos necesitaba a España desde el punto de vista militar, y Reino Unido no podía prescindir de las exportaciones que le llegaban desde España. La restauración monárquica era prácticamente imposible. El general Franco trató de dar un nuevo paso en las instituciones del régimen y preparó una ley de sucesión de la jefatura del Estado en los primeros meses de 1947. El futuro monarca sería designado por Franco, que quedaba investido en la condición vitalicia de jefe del Estado. Ante esta situación, Don Juan hizo público un manifiesto en el que expresaba su negativa ante este modo de proceder de Franco. Se instauraba una monarquía electiva y el rechazo de la ley de sucesión. A partir de ese momento, continuaron unas no fáciles relaciones entre Franco y Don Juan, que culminaron con entrevistas en el Azor, que era como se llamaba el yate de Franco, en agosto de 1948, y en la que se acordó la incorporación a España del príncipe Juan Carlos, que entonces tenía 10 años, a la vez que el ministro de Guerra, José María Gil Robles, intentaba alcanzar un acuerdo con el político Indalecio Prieto, acuerdo que no podía tener una larga duración. La llegada a España del príncipe Juan Carlos suponía un impulso a la política de los monárquicos franquistas, que en cierta medida, al igual que Don Juan de Borbón, habían optado por la dinastía antes que por la persona que la encarnaba. Para otros monárquicos como Gil Robles, comportaba la imposibilidad de llegar hasta el final en su política de acuerdos con el Partido Socialista Obrero Español, a la vez que estos acuerdos eran acompañados por la presión diplomática del Reino Unido y Estados Unidos. No obstante, el punto clave era la educación del príncipe Juan Carlos. El enfrentamiento entre Don Juan y el general Franco no fue tanto por la orientación de la educación, sino por la persona que la dirigía. Franco consideraba que como él era el jefe del estado, en su persona correspondía la educación del príncipe, que en su día habría de sucederle. Don Juan como padre deseaba tener la responsabilidad última de la educación. A lo largo de los años 50, Franco y Don Juan se volvieron a ver en 1954 y en 1960, y en todas las decisiones importantes sobre la educación del príncipe, prevaleció la opinión de Franco. Juan Carlos fue a las academias militares y posteriormente inició un programa de estudios universitarios en Madrid. Las personas que en sucesivas fases de los años 50 actuaron como representantes o como delegados de Don Juan, tuvieron siempre como objetivo que no se produjera una ruptura radical entre Don Juan de Borbón y Franco. Así actuaron el conde de los Andes, Jesús Pavón y José María Pemán. El modo de pensar del conde de Barcelona, en cuanto a sus ideas políticas, no se diferenciaba mucho de las ideas políticas básicas de Franco, y por ello Don Juan pudo jurar los principios de la comunión tradicionalista. Con independencia de este hecho, entre los consejeros de Don Juan durante los años 50, había alguno con ideas políticas que buscaba una mayor participación de los ciudadanos, libertad de asociación política, sindical e informativa. Se puede mencionar a José María Gil Robles y a algunos más que veían en la monarquía una posibilidad funcional de llegar a un régimen democrático, o por lo menos más representativo y conforme a derecho. La actitud de Juan de Borbón nacía de un profundo sentido del deber. Él era depositario de una carga de deberes y derechos que recaían sobre su persona, con esa objetividad con que ocurren ciertos hechos, que por eso son irreversibles e irrenunciables. A este conjunto de derechos-deberes se unía la firme voluntad de ser rey de todos los españoles. Los años 50 vieron algunos momentos de aparente mayor acercamiento de Juan de Borbón a Franco, pero también momentos muy dolorosos para el conde de Barcelona, como el 29 de marzo de 1956, en Estoril, en el que su hijo más pequeño, el infante Don Alfonso de 14 años, fallecía accidentalmente cuando al parecer su hijo Juan Carlos manipulaba una pistola. Don Juan siempre había sido un padre duro con sus hijos, especialmente con su hijo Juan Carlos, pero a partir de esta tragedia, la relación entre ellos se volvió muy tensa. Se dice que Don Juan no tuvo ni una sola palabra de consuelo para su hijo mayor y que incluso llegó a culparle de lo sucedido. Nunca se realizó una autopsia al cuerpo. Don Jaime, el hermano de Don Juan, solicitó una investigación de lo sucedido, pero Don Juan no lo consideró oportuno y no se llevó a cabo. El conde de Barcelona y su esposa nunca se recuperaron por completo de esta pérdida. El retrato del infante Alfonso siempre estuvo colgado en un lugar visible de Villa Giralda. La correspondencia cruzada entre el conde de Barcelona y el general Franco a lo largo de los años 50 corresponde a un periodo en el que parece que la sintonía de ideas es cada día mayor. Uno de los enlaces, con más trabajo y dedicación en la segunda mitad de la década de los 50, entre Francisco Franco y el conde de Barcelona fue Juan Claudio Güellichurruca, conde de Ruiseñada. Fue el eje de un grupo de monárquicos que buscaban una restauración de la monarquía que permitiera una cierta continuidad con el franquismo. La posibilidad de una nueva entrevista entre Franco y Don Juan fue considerada por los protagonistas de esta tendencia en diferentes momentos, pero nunca se llegó a un acuerdo. Don Juan, por su parte, trataba de llegar al máximo número posible de políticos, militares, financieros y alcanzar un cierto acuerdo con Franco para que no le descartara en el día que hubiera que nombrar un sucesor. No obstante, algunas de las formas en que Don Juan hablaba de la futura monarquía le alejaban de Franco. Basta recordar, por ejemplo, la siguiente frase. La monarquía debe nacer, como una evolución natural y lógica del régimen mismo, hacia otras formas institucionales de Estado. A principios de los años 60 y con motivo del compromiso matrimonial del príncipe Juan Carlos con la princesa Sofía de Grecia, Juan de Borbón puso todos los medios para que el último en enterarse fuera el general Franco, aunque Franco estaba enterado desde el principio por terceras personas, pero no de quien tenía que darle la noticia y Don Juan nunca se lo comunicó. El motivo era que la boda del futuro rey de España no debía ser aprobada por las Cortes Españolas. Este hecho selló en Franco la casi definitiva decisión de excluir a Juan de Borbón como sucesor a título de rey. Juan Carlos tenía en aquel momento 24 años. Bastaba esperar seis más y se le podría designar sucesor a título de rey. Al finalizar los años 60, Juan Carlos trató de hacer ver a su padre Don Juan que Franco había tomado una decisión, que él era el elegido y que el único modo de conseguir que la monarquía se restaurase en España era en su persona. Don Juan se resistía a pensar que Franco fuera a saltar el orden dinástico, realidad tan importante para la corona. Al poco de casarse, Juan Carlos y Sofía recibieron del generalísimo el consejo de que viajaran por España, conocieran el país y fueran conocidos por los españoles. Mientras, en el entorno de Juan de Borbón, además del consejo privado, se había configurado un secretario político que trató de impulsar de modo activo la restauración e hizo política monárquica de oposición al régimen de Franco. El secretario tuvo su actuación menos afortunada al no informar a Don Juan de que Franco había tomado la decisión de nombrar a Juan Carlos sucesor. El conde de Barcelona sufrió una desagradable sorpresa que le llevó a disolver su secretario político y su consejo privado y a cesar en toda actividad política. A partir del año 1969, la vida de Juan de Borbón se desarrolló en un segundo plano respecto a la vida política española. No obstante, se consideraba como una reserva ante el riesgo de que la opción representada por Juan Carlos diera lugar a una monarquía franquista sin posibilidad de una evolución democrática. Cuando Franco tomó la decisión de elegir a Juan Carlos, también acabaron los anhelos de Don Jaime, quien durante todo este tiempo se había negado a reconocer a su hermano Juan como sucesor. Se sabe que Jaime había estado maniobrando ante Franco, presentándose como el legítimo jefe dinástico y aspirante al trono español. Pero poco después de la decisión final del generalísimo, Jaime echó un paso atrás. Sin embargo, sus aires de grandeza se reavivaron pocos años después cuando su primogénito Alfonso se casó con Carmencita, la nieta de Franco. Aquel enlace con la pompa de cualquier matrimonio real hizo soñar a Don Jaime con que Franco recapitulase en su decisión y ahora siendo familia, su hijo pudiera acabar convirtiéndose en rey de España, lo que suponía la restauración de la línea dinástica a la que él había renunciado décadas antes bajo presión. Pero aunque Franco nunca se desdijo en su decisión, durante un tiempo existió cierto temor e incertidumbre. Don Jaime, con permiso de Franco, actuaba además como gran comendador de la Orden del Toisón para gran disgusto de su hermano Don Juan y de su sobrino Don Juan Carlos, permitiéndose hacer entrega de toisones como el que en 1972 otorgó al propio Franco, aunque éste no llegó a lucirlo nunca. En 1969 Don Juan recibió en Estoril a numerosas personalidades de la vida política española. Trató de hacerse una idea lo más real posible de la vida en España y ante muchos apareció como un referente de un rey y una monarquía para todos los españoles. A partir de la designación de Juan Carlos como sucesor de Franco a título de rey, desplazando a su padre, se inició un periodo difícil en la vida de Don Juan y de Juan Carlos. El hecho resultó traumático para ambos. Constituyó para los dos un tiempo de separación. El conde de Barcelona se sentía decepcionado y no renunciaba a ninguno de sus derechos. A la vez no interfería en la actuación de Juan Carlos, quien mantenía también una actitud de relativo silencio. El príncipe no podía expresar con total claridad sus objetivos políticos para el futuro, aunque éstos fueran muy indefinidos, ante el riesgo de quebrar la confianza que Franco tenía en él. Además, padre e hijo no podían aparecer como enfrentados entre sí, ni como en una connivencia que tendría como consecuencia desmontar el régimen de Franco una vez que éste hubiera muerto. Los años que transcurrieron desde 1970 hasta 1975 son un periodo difícil en las relaciones de don Juan con su hijo Juan Carlos, ya designado sucesor por Franco. Don Juan tiene que acabar haciendo el papel de persona que está en la reserva y Juan Carlos asegurar la continuidad de la dinastía, es decir, evitar que unas declaraciones fuera de lugar y tono de don Juan pudieran llevar a Franco a tomar la decisión de que ninguno de los dos pudiera llegar a ser rey de España. Solo el esfuerzo, la discreción y la perseverancia de doña Mercedes hizo que se pusiera fin al distanciamiento entre padre e hijo. A partir del mes de enero de 1974 algunos políticos de izquierda a los que don Juan había tratado a lo largo de los últimos años se propusieron que el conde de Barcelona volviera a la arena política de España intentaban que don Juan hiciera unas declaraciones netamente democráticas. Tres realidades pararon al conde de Barcelona. En primer lugar, la posibilidad de que sus palabras fueran también negativas para su hijo y que perdida ya por él la corona no llegara tampoco a su hijo. En segundo lugar, la oposición del ejército a que don Juan interviniera en la vida política ya que una genérica voluntad de reformas del príncipe era conocida para cuando llegara el momento de ser proclamado rey. Y por último, la certeza en sectores reformistas y de la oposición democrática de que el príncipe conocía mejor la realidad de España que su padre, quien llevaba muchos años en el exilio. El 20 de noviembre de 1975, Franco falleció y Juan Carlos juró como rey de España dos días después, ante las cortes franquistas. A partir de ese momento, don Juan pasó a una actitud de reserva y consejo de su hijo, el rey de España. El 14 de mayo de 1977, cuando ya estaban muy próximas las primeras elecciones generales democráticas, don Juan, en una sencilla y breve ceremonia celebrada en el ámbito familiar del Palacio de la Zarzuela, hizo cesión a su hijo don Juan Carlos de sus derechos como jefe de la Casa Real Española, excepto el título de conde de Barcelona, que se reservó para él. Juan de Borbón y su esposa se instalaron definitivamente en Madrid en 1982, en un chalé de la urbanización Puerta de Hierro, llamado Villa Giralda, como su casa de Estoril. Desde entonces, se multiplicaron para él los reconocimientos del mundo académico, ciudadano y social. Cuatro años antes, su hijo lo había nombrado almirante honorario de la Armada. El 4 de diciembre de 1988, recibió el título honorífico por parte del gobierno de capitán general de la Armada. En 1988, comenzó a ser tratado en la clínica de la Universidad de Navarra de un cáncer de laringe que le habían diagnosticado en el Memorial Hospital de Nueva York. Su esposa fue su mayor apoyo. Fue precisamente en esta clínica universitaria donde falleció el 1 de abril de 1993, dos meses antes de su 80 cumpleaños. A lo largo de la enfermedad puso de manifiesto una vez más su fortaleza y capacidad de sufrimiento. Se fue viendo a su hijo hacer lo que él siempre propugnó. Su funeral recibió honores de jefe de estado. Fue enterrado en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y se le adjudicó una tumba en el Panteón de Reyes, a pesar de no haberlo sido nunca, por expreso deseo de su hijo Juan Carlos, con la inscripción Juan III, el nombre que le habría correspondido de haber sido rey. De momento, sus restos esperan en el llamado pudridero a que su cuerpo encoja lo suficiente para caber en la urna que lleva su nombre. Quienes le conocieron describen a Don Juan como un hombre afable, muy elegante y caballeroso, con un acendrado sentido del deber, un trato cercano y una gran afición por los deportes acuáticos, especialmente la vela. Sus biografías le atribuyen una gran galantería y varias amantes, entre ellas la estrella de cine Shasha Gabor, a la que se dijo que mantuvo una temporada en el Hotel Palacio de Storill, en Lisboa. También fue un hombre con una gran capacidad para la maniobra política en una época difícil en la que tenía que relacionarse con un dictador que incumplió su promesa de restaurar la monarquía en España. El legado de Don Juan Perdura como un testimonio de dedicación a su país y a la monarquía española demostró una firmeza de carácter, compromiso con los valores de servicio, honor, lealtad y un amor inquebrantable por su nación. Si te ha gustado este vídeo, no dudes suscribirte a mi canal, activa la campanita para ser notificado cada vez que haga una nueva publicación. También me podrás encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo.